Buenas tardes señores a todos, muy buenas tardes Vamos a continuar con lo que hay que hacer Señores, lo siguiente Si, se quiere comunicar que el capturado a Judas Iscariote Se hizo pasar por Jesucristo aquí, 2000 años 23, engañándonos, sodomatizándonos Sodoma y Gomorra, y siendo así bonitas En ningún momento permitas que tus hijos, tus familias sean sexualizados También, Dalai Lama es un sex offender Has ofendido al templo de Shaolin, has ofendido a mi familia Me has ofendido a mi, como yo, monje Shaolin Ok Dalai Lama, eres un pedófilo, sex offender También, como monje Shaolin Sarfak, servicio de rescate de la puerta de ella Venezolana, bombero de rescate Y ordeno que tú eres un rey, Dalai Lama Ok Chines, continental Es momento Buda, warrior, dice Presidente de la India No permitas para el sur, el templo de Dalai Lama Allá, en la India Ok Exactamente, ¿dónde está? Nepal, bien Otra cosa más Preparados Jesucristo De todos los tiempos Después de llegar a comunicar en algún momento Diciéndoles Namasté, no más ¿Ok? Todos en este instante Podemos llegar a ser Budas vivientes Todo es Palacias No existe religión Existe respiración Y mente Conciencia ¿Ok? Para este momento de Un asalto aéreo En delitáctico He decidido tomar a A los Fighter Rescue Que tomen un control De esta situación de misila Desde el desastre Donde han colocado el fentanilo El narcotráfico Como base De templos Desde los templos de Aave De Shaolin Todos estos chinos Están dispuestos a entregar sus vidas En una cruzada Por Jesucristo Nuestro único Mesías ¿Verdad? Que llegó hace dos mil años atrás Entonces prepárense todos E incluso Rusia Norteamérica Todos pendientes El Tetragrametron Que enfoco en este instante Para que vayan preparándose A paso de Congres Intupadora Pues no hay nivel No hay llanta No hay religión En este instante Por tiempos de dos años Hasta que todos tengan orden Ok El narcotráfico Todos preparados Mafia Esta es la Alta Mafia Y vamos a detener Todos Aritos Cuentanadores Muy William Right